Hola, ya estamos con otro vídeo, esta vez con la biografía de Alessandro Volta. Si te gusta, dale like al vídeo, suscríbete al canal para más. El conde Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nació en Lombardía, Italia, el 18 de febrero de 1745, con una madre noble y un padre de la alta burguesía, aunque éste falleció cuando Alessandro tenía solo 7 años. Desde temprana edad siempre mostró una pasión por la física, aunque su familia deseaba que estudiase una carrera jurídica. A los 18 años realizaba experimentos eléctricos y mantenía correspondencia con investigadores eléctricos europeos. Su primer artículo se tituló sobre la fuerza atractiva del fuego eléctrico en 1769. Y en 1773 contrajo matrimonio con Teresa Peregrini, con la cual tuvo tres hijos, Giovanni, Flaminio y Sanino. En 1774 fue nombrado profesor de física de la Escuela Real de Como y un año después realizaba su primer invento, que era un aparato eléctrico con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito externo y por primera vez así se lograba mantener una corriente eléctrica continua. Entre 1776 y 1778 se dedicó a la química, descubriendo y aislando el gas metano. En 1779 fue nombrado profesor titular de la Cátedra de Física Experimental de la Universidad de Pavia, donde trabajaría hasta su jubilación en 1819. Hacia 1800 ya había desarrollado la pila de volta y en septiembre de 1801 aceptó la invitación del emperador Napoleón Bonaparte y viajó a París. Ahí sería nombrado conde por Napoleón en el campo de la electricidad. Con el empleo de electroscopios y de su propio condensador, Alessandro comprobó experimentalmente que existía un desequilibrio eléctrico a lo que le llamó tensión entre dos metales distintos cualesquiera. Napoleón, además de nombrarle conde, también le nombró senador del Reino de Lombardía y le dio la medalla de oro al mérito científico. El emperador de Austria lo designó como director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Padua en 1815. El primero de mayo de 1806 es elegido caballero de la corona de hierro del Reino de Lombardía. Sus trabajos fueron publicados en cinco volúmenes en 1816 en Florencia. Finalmente, en 1819, Volta decide retirarse de la vida pública y volver a su ciudad natal y después de una breve enfermedad muere el 5 de marzo de 1827 a los 82 años de edad. Fue un nombre excepcional por cultura, amplitud de juicio, vigor de ingenio, fuerza dialéctica, habilidad mental, rectitud moral y fe religiosa. La unidad eléctrica conocida como Voltio debe su nombre en honor al físico. La imagen de Volta aparece en billetes de la Europa Comunitaria en un billete de 10.000 liras. La marca de automóviles Toyota realizó un modelo en honor al italiano que se llama Toyota Volta. Aunque las baterías Volta han sido mejoradas con otros ingredientes, se sigue utilizando el diseño básico que creó Volta. Entre sus inventos destaca el electróforo, que genera electricidad estática, detectaba pequeñas cargas de electricidad y podía determinar su polaridad.